Cristo vuelve. Introducción. Abusador. ¿Qué imagen le trae a la mente esta palabra? En nuestra cultura suele dar la idea de una persona habitualmente cruel que se aprovecha de la gente más pequeña o más débil, usando por lo general amenazas de maltratos físicos. Esta persona hacía que las demás le dieran dinero, se fueran a lo último de la fila o salieran huyendo avergonzadas, incapaz de enfrentarse a sus abusos. Lo curioso de la mayoría de los abusadores es que cuando aparece alguien más grande, se retraen. Piense en lo que le pasaba al abusador del patio de la escuela cuando aparecía el director. Satanás es un abusador. Anda rondando por toda la creación, haciéndose pasar por terrible y poderoso. Primera de Pedro 5.8 Sus alardes hacen que muchos retrocedan asustados, temerosos ante sus amenazas de destruirlos, a menos que se sometan voluntariamente a su dominio. Pero alguien es más grande que Satanás. Jesús lo derrotó en el Calvario y ganó la victoria. Jesús viene pronto y esta vez todos sus enemigos, inclusive Satanás, serán liquidados. Lectura en clase. Apocalipsis 19.11.23 Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. 21.3 Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y satanás, y lo ató por mil años. 22.4 Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén.